Una menor con lesiones leves dejó una colisión vehicular en pleno centro de Iquique. Los hechos ocurrieron a eso de las 9 de la mañana cuando según datos entregados por carabineros, el furgón Hyundai Placa Patente DWCV97, conducido por Miguel Cáceres de 36 años, pasó por calle Vivar en dirección norte con luz roja, siendo impactado por un Jeep Hyundai Placa Patente DRP-Y54 que en su vía por calle Segers. El Jeep era conducido por Karen Cortés de 38 años e iba acompañada de su hija de tan solo 4 años, identificada con las iniciales MFRC, la cual resultó con lesiones leves, siendo derivada al hospital regional para un chequeo más profundo. Según los vecinos del sector, entre las 7 y 10 de la mañana, los automovilistas pasan a gran velocidad por dicho lugar, exponiéndose a esta clase de hechos. Voy a hacer una consulta en el barrio con firma de los vecinos, para que destinen una pareja de carabineros, porque no puede ser posible que todos los días corran a enorme velocidad. Esto parece autopista, ahora está lentito, pero en la mañana usted venga tipo 7 de la mañana y empiezan a correr, pero como loco. En esta oportunidad, solo la menor resultó con lesiones leves, sin embargo, debido al sector, la irresponsabilidad de un conductor podría haber dejado a un número mayor de personas lesionadas.